Móvil de emergencias Próceres a la altura de la Colonia 21 de octubre por la Salida a Valle de Ángeles El fallecido de 1'25 a 30 años aproximadamente Al momento del reconocimiento Legal las autoridades no Le encontraron documentos Personales se informó que el Joven viajaba en su motocicleta Y al perder el control se Estrelló contra una barrera de Concreto el motociclista viajaba Solo y del potente impacto Perdió la vida de manera inmediata El cadáver quedó tendido En la propia vía y cerca de su Cuerpo la motocicleta que Conducía el personal forense Junto con equipo de investigación Esta madrugada Realizaron el trabajo de Levantamiento legal Un hombre perdió la vida anoche al ser Atacado a tiros por sospechosos En el barrio Guanacaste de Tegucigalpa el fallecido Identificado como Juan Ángel Griffin de 36 años era Originario y residente en esta capital Según el reporte policial El ahora fallecido fue atacado a tiro Por sospechosos con sus rostros cubiertos Quienes de manera inmediata Escaparon en motocicleta Las autoridades anoche Desconocían las causas y motivos Que pudo haber provocado El mortal ataque El hombre aún con vida fue movilizado En una patrulla municipal Al hospital escuela Pero murió en el trayecto El cadáver hora más tarde Fue ingresado a la morgue judicial Para los estudios médicos legales Al cuerpo Agentes de la Policía Nacional Reportaron anoche la captura De dos jóvenes En la colonia Ciudad de España En el valle de Amarateca La detención se ejecutó Mediante un patrullaje de rutina En la zona antes mencionada El reporte policial establece Que los ahora arrestados Viajaban a bordo de una motocicleta Y al ser sorprendido por los uniformados Pretendieron escapar Y fueron requeridos Para efectos de investigación Anoche durante la fiesta De fin de año Se reportó varios ingresos Al hospital escuela Al cierre de esta edición Al menos siete personas Sufrieron quemaduras Al manipular pólvora Entre ellos está Jesús Sierra Álvarez De 40 años Llegó de la colonia Travesía José Jonathan Soto Almendares De 23 años De la colonia Picachito Y José Antonio Turcios Corrales De 49 años De la colonia San Francisco Entre otros Mientras que por heridas De arma blanca ingresaron José Mejía Doblado De 22 años Procedente de Lajas Comayagua José Renan Canales De 27 años De San Isidro Intibuca Pamela Jiménez De 24 años Telangue Valle Santos Eusebio Martínez De 32 años Llegó del Matasano Alan Javier García Merlo De 25 años Procedente de Altos De Santa Rosa Y Franklin Giovanni Gutiérrez De 33 años El retiro Comayagüela Asimismo por heridas Con arma de fuego Ingresó Mixi Maradiaga De 17 años Y Teodora Gutiérrez Osorto De 79 años Ellas fueron atacadas A tiros En la colonia 28 de marzo En Tegucigalpa Entre otras emergencias Durante la noche Se reportó La admisión De José Luis Moya Amaya Por accidente de moto En Comayagua Juan Antonio Agustillo Sector Y Colonia Los Pinos Y José Nicolás De Ojojona Francisco Morazán Al sufrir Una caída De milagros Se salvó Un taxista Esta madrugada Al accidentarse En su unidad En el Boulevard Fuerzas Armadas Al oriente De Tegucigalpa El taxi Con registro 4760 Quedó Con toda su parte Frontal Destruida El reporte policial Indica Que el conductor Viajaba solo Y tras perder El control Del volante Se salió De la vía En el percance Se estrelló Contra un árbol De la mediana Luego fue a impactar Contra un poste Del tendido eléctrico Se informó Que el ocupante Resultó con golpes Y laceraciones Al ser asistido Por personal De Copeco Fue llevado Al hospital Escuela Para una pronta Asistencia médica Un mortal Encontronazo Anoche Entre dos motocicletas Dejó un hombre Muerto Y otro herido En el valle De San Francisco Sector De Zamorano El fallecido Fue identificado Como José Aquiles Rodríguez De 34 años Originario En la misma zona Donde ocurrió La tragedia Se informó Que el accidente Se registró Cuando dos motociclistas Chocaron Prácticamente De frente En el impacto Ambos ocupantes Quedaron tendidos En la carretera Y al intentar Salvarlos Los movilizaron A la capital En un vehículo Particular Se informó Que a la altura De la colonia Villanueva En Tegucigalpa Se reportó La muerte De José Aquiles Rodríguez Mientras que El otro afectado Fue ingresado Al hospital Escuela En la paila De un vehículo El cadáver Fue movilizado A la morgue judicial Para el trabajo De reconocimiento legal Una vivienda Se convirtió En pasto De las llamas Esta madrugada En el sector Flor de Oriente De la colonia Nueva Zuyapa En Tegucigalpa El propietario De la vivienda Con capacidades Especiales Fue rescatado Por vecinos Del sector Mientras su casa Estaba en llamas El inmueble En pocos minutos Quedó Completamente Quemado Pese al esfuerzo De los vecinos De la zona Por sofocar Las llamas Solo quedaron Láminas retorcidas Miembros del cuerpo De bomberos Llegaron al lugar Para realizar Labores de enfriamiento Y asegurar Otras viviendas Esta mañana Los afectados Esperan que Copeco Y miembros De la alcaldía Municipal Le brinde Una mano solidaria Ya que Lo han perdido Todo Con las imágenes De César Reyes Y el apoyo De Francisco Javier Quiroz Y en nombre De todo Un equipo En turno Para HCH Les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil De emergencias